¡Suscríbete al canal! ¡Excelente trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Llegaré enseguida. Elige un talento. Parece que tendremos que derribar otro campamento de prisioneros. Me uniré a la matanza. Deberíamos torturar a este campamento. ¡No malgasten! ¡No nos decepcionen! Los mercenarios harán que esto dé un giro a favor de las cruzadas. ¡No atascen sus manos! ¡La luz los protegerá, campeones! ¡Cuidados! ¡Muente donde! ¡Muente libre! ¡Vienes aquí! ¡Ago! ¡Pobacos, Nostil! ¡Ago! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡A la carga! ¡Suscríbete! 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 a ustedes